para continuar aquí el siguiente partido y bueno vuelvo aquí con todas las energías pero bueno continuamos aquí ya podemos continuar de vernos verdad para que continúe este partido de Max Tiger vs Killers Gaming así que nada vamos a ver los nombrecitos los nombrecitos rápidín rápidín por parte de Max Tiger tenemos Gris, Fuzzy y Hawks por parte de Killers Gaming tenemos a Exception, Oscar y la sopa me encanta este personaje me encanta ok muy bien continuamos aquí narrando con cada momento que se merece y la energía que se merece que buena Gris es un tiro largo, la manda a la esquina es un rebote vamos a ver quien la aprovecha, no Exception sigue derecho, Oscar que buena papá así es que se juega pero Hawks, que buena compañero Hawks ahí la alcanza a salvar con toda la chancleta metida pero bueno no hay problema después así que la manda a la pared oh yo yo y que buena papá la manda al centro vamos a ver que tal, Oscar se posiciona y si señor tenemos el primer gol por parte de Oscar del equipo de Killers Gaming aproveche este excelente pase, voló y que buen movimiento de Shakira pero bueno Steve que tal fue ese gol, o Arnold bueno pues al parecer fue... bueno la verdad no estoy seguro ok muy bien queda para el Fuzzy que la manda a la esquina la sopa ahí me encanta ok el Fuzzy, bueno recordemos que el Fuzzy es representativo de él y juegue con el Dominus al igual que el Exception que juega de una manera colosal con el Dominus pero bueno continuamos aquí dando la tope Gris hay que la intenta recuperar, Boss Oscar que la intenta volar uy que buena Exception haciendo la excepción del equipo pero bueno el Fuzzy la alcanza a salvar con el Dominus vamos a ver que tal Gris aprovecha el rebote que se hizo en la pared ahí el Boss Oscar la recupera pero el Fuzzy ya estaba bien posicionado claro que si Exception ahí vuelve a intentarla centrar con un pinch pero Hawks la bloquea, Boss Oscar vuelve a recuperar mandándola al territorio de Max Tiger ok muy bien, ok continuamos aquí es Fuzzy que hace un pequeño dribbling Perception se la gana que se genera un pinch y casi la sopa anota el gol pero no le alcanza la sopa muy bien continuamos aquí ay que buena Hawks hay que la vuelve a intentar centrar pero no le alcanza, volvemos aquí a la pared vamos con toda la furia sí señor Hawks hay que es un buen tiro ay uy 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 casi casi con el air dribbling pero no le alcanza a Boss Oscar se hace un pequeño air dribbling un salto perdido pero bueno no hay problema Boss Oscar que la manda a la esquina que lo explotan de hecho la sopa qué buen pinch que se hizo compañero ok Hawks la manda a la pared es un pequeño rebote vuelve a la centro sí señor qué buen Boss Oscar hay que se hizo un ceiling para bueno no hay problema un ceiling para salvarla no pero bueno después hay que intentar rebotarla pero uy qué buen dios este hombre Boss Oscar juega colosal colosal juega este hombre un buen pase por parte de la sopa y Boss Oscar con un movimiento de Shakira ya va a ser excelente muy 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 bueno ok continuamos aquí balón central vamos a ver qué tal de kick up oh ok muy bien el Swassy hay que la intenta recuperar con un pequeño air dribbling pero Boss Oscar con el con el ceiling se la quita el compañero el Swassy ok muy bien Hawks que la hace rebotarse de la pared pero uy qué buena la exception hay un buen tiro a todo el ángulo pero no le alcanza a toda la escuadra ok el Swassy vuelve la intenta recuperar pero no le alcanza la sopa que lo explotan pero no es un buen pase un buen tiro por parte de Boss Oscar la dejan en el aire el Swassy que la vuelve la recupera exception uy qué buena papá un buen remate pero bueno se le alcanzan a bloquear el Swassy qué buen posicionamiento uish Boss Oscar está jugando de una manera colosal lo sigo diciendo Dios ok Chris que la vuelve a centrar vamos a ver la sopa intenta salvarla pero el exception ya estaba muy 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 bien posicionado vamos 2 a 0 ganando Killers Gaming es que están jugando muy 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 bien no sé si mis compañeros estén por ahí si mira que estoy ah vale es que ahorita te fui a comentar un partido un gol y no estabas compañero bien bien pues realmente el equipo de Killer Game no realmente el equipo está está completamente haciendo otras cosas en cuanto al tema de de la tabla de posiciones que estamos organizando pero bien ya pues nada por lo que he visto por parte de Killer Gaming empezó ganando realmente esta es la primera victoria por parte de Killer Gaming 30 segundos para que para que Max Tiger logre empatar el partido hay que tener un milagro para eso sin embargo pues ya sería la primera victoria por parte de Killer Gaming y pues bueno esperemos saber en el segundo partido cuáles serían los resultados sí señor bueno aquí en 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 YouTube dice Hernando López Rincón go es sopa si tome dice vamos Killer Gaming bueno aquí un poco energía por parte de los viewers y sí señor tenemos aquí la primera victoria por parte de Killer Gaming es que jugaron muy muy bien jugaron excelente a pesar de que estoy viendo que el equipo de Killer Gaming tiene un pequeño problema de pin veo a excepción con un pin alto no sé si me equivoco pero pero están jugando de una manera golosal como dice pero bien bien ya esperemos a ver el segundo partido a ver cuáles son los resultados recordemos que el que pierda en este partido o sea del mejor de cinco es que bueno empecemos con el que gane el que gane en este partido se enfrentará con Black Knight que acabó de ganar en el partido anterior y el que pierda se enfrentará contra Bandicoat que perdieron en el primer encuentro del día de hoy entonces ya esperemos saber qué equipos seguirán en el upper o bajarán al al Black Lower sí señor pero bueno me parece que o bueno no sé si Killers Gaming sigue jugando así que me parece que juegan muy 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 bien llegar a la RMLS muy 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 rápido no sé me parece pues realmente todos los equipos se apuntan a eso realmente aquí como siempre lo hemos comentado que a veces el motivo por el cual pierde un equipo es por cualquier error por cualquier error de rotación por cualquier mal despeje inclusive por autogoles que realmente han sucedido en el torneo pero cualquier error o sea cualquier error puede llegar un equipo a la derrota total y pues bueno parece que ya hubieron luz verde sí señor ya hubieron aquí luz verde sí ya para que comience esto 3-2-1 que comience balón central que tal el kickoff ok la sopa primera que la totas eh primera que la totas wow dios que buena compañero Seption haciendo la excepción del equipo dando la tope que buen fake le hizo al compañero es es fue así pues ya pues parece que a Max Tigger lo cogieron lo cogieron dormidos en estos primeros 5 segundos del segundo partido y nada esperamos saber cómo cómo continúa este partido sí señor qué buena fue así una buena salvada el Gris que hace un tiro largo uy pero Exception ahí con un buen bloqueo se le alcanza a rechazar vos Oscar un tiro directo pero bueno después se la vuelve y la salva al compañero después se vuelve a intentar la centrar Exception bueno bueno muy bien aquí Exception que se intenta un pequeño tiro pero bueno no hay problema vos Oscar vuelve uy se la pasó el compañero Hux y casi hace un redirect directo a la portería pero bueno no hay problema uy vamos a Exception sí señor ese gol Steve qué fue eso realmente es un es un intento de despeje por parte de Squazic y mala veía que los dos jugadores de Max perdón de Killer Game se chocaron no se pusieron de acuerdo y nada y nada esto ya son errores que suceden en los partidos que no conocen de acuerdo quién va o qué eso sea y ya pues sería la primera anotación por parte de Max Tiger y realmente realmente es un gran pase por parte de Botox un rebote al piso y la excepción aprovecha ese paso para hacer la segunda anotación por parte de Killer Game sí señor ok muy bien Hawks hay que le mete la chancleta pero Chris se la tapa que vuelve a intentar la central pero no hay problemas la sopa que toma el control desde la pared uy qué buen redirect y no señor Chris se alcanza a salvar tú tranquilo compañero Oscar toma el control la despeja y la desvía vamos a ver ok muy bien Max Tiger tiene su primera victoria vamos a ver que continúa uy ok muy bien vos Oscar ahí con un pequeño pin le alcanza a despejar Hawks que la manda al centre la sopa qué buena papá que la salva uy qué buen redirect y se hizo el espuasi pero ah muy duro que para Hawks no señor le hacen un un fake que pues ahí el exception lleva el control le hace un tiro soba directo qué buena compañero el espuasi ahí para bueno no hay problema exception hay quien le intenta recuperar la sopa vuelve y retoma y qué double dodge tan excelente se hizo el compañero de la sopa muy 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 bueno pues realmente es un doble tope y ya pues el equipo de Killer Game me está presionando bastante no no está permitiendo al equipo de Max Tiger poder tener al menos una mente clara de cuál es el juego que quieren hacer ellos y como Killer Game hace presión para lograr ganar este partido sí señor ok muy bien continuamos aquí narrando cada momento es un pequeño re queda para ¿queda para quién? no sé quién la tocó pero bueno no le alcanzó el tiro ok muy bien muy peligroso ahí Spazzy vuelve toma el control Chris que intenta pero no le alcanza qué buena compañero Spazzy que la manda a la pared es un pequeño rebote es un pequeño dribbling pero la sopa se le alcanza a rechazar ok muy bien estamos en el centro del terreno que la recogen a Hawks sigue derecho vamos a ver Exception que toma el control de la pelota vuelve a intentar la centrar pero no le alcanza pues Spazzy se alcanza a rechazar muy bien Chris ahí no Hawks que la alcanza a despejar vamos a ver que tal un pequeño pinch vos a Oscar hay que se posiciona pero sigue de largo vamos a ver qué tal uy qué buena Chris hay una pequeña batalla pero la sopa se le adelanta empezamos a ir en el centro del terreno excepcional que es un pequeño pinch la manda a la pared vale no hay problema continuamos aquí narrando cada momento ok Chris que buen Fech le hizo pero Exception ya se posiciona estaba Easy Peasy vamos a ver ahí es Spazzy que hace un pequeño tiro vamos a ver si la recupera no la abandona vos Oscar toma el control uy qué buena qué buena qué buen pase le hizo ahí el no vi quién no vi quién fue pero qué pase Sote le hizo al vos Oscar pero no le alcanzó ok muy bien uy es Spazzy ahí casi así hace el gol pero bueno no hay problema un minuto para que termine este gran enfrentamiento ojalá hayan dos golesitos por ahí pero bueno no sé si el compañero Arnold sigue ahí no al parecer no muy bien continuamos aquí ok Chris que toma el control hace un pequeño fake se la deja al compañero Hux que vuelve a hacer un fake uy qué buena se la deja al compañero fue así sí señor no le faltó potencia ese disparo para hacer un buen redirect pero bueno compañeros aquí Deception se la manda al compañero Hux y sí señor es un buen pase por parte de fue así ah no Deception perdón si como tiene el dominus lo confundo pero bueno compañeros que tal fue ese gol no un buen golpe por parte de Grea que realmente ya 25 segundos para que más Tiger logre empatar se puede hemos visto dos goles en menos de 15 segundos entonces realmente cualquier cosa que se hiciera en estos 25 segundos ya 15 segundos que sean que fastidio ok muy bien continuamos aquí 5 4 3 2 1 que continúe este gran ah no que termine que toque el piso estoy perdido pero bueno ok muy bien la primera vectora que se lleva aquí Killers Gaming y vamos aquí al Twitch dice NZT Magic dice quien ganó Black o el otro equipo que no recuerdo si señor ganó Black Knights porque Infinity Sports no asistió así que pues se fueron a los realmente realmente lo que sucedió un poco de para para corregir y es que Ninja que es el jugador de Infinity Sports tuvo algún problema puede ser algún problema del internet de luz que no pudo volver a entrar y pues dentro de las políticas del partido está no se permite el formato de dos versus tres y pues nada un jugador menos por parte de Infinity Sports con cinco minutos que tenía el tiempo en India y regresar a jugar no fue suficiente ya en India no pudo volver a contactarse con la liga y nada pues ya esperemos saber que Infinity Sports tenga una segunda oportunidad para poder continuar con esto con este evento que ya viene siendo el lover que seguramente mañana se enfrentarán Infinity Sports contra el equipo que clasifique o que gane entre Bandicoat versus versus y el equipo que pierda de acá un poquito confuso pero al final de este partido vamos a ver la tabla de clasificación de los equipos de cómo van ganando cómo van perdiendo quiénes suben quiénes bajan y por supuesto que quiénes pasan a la siguiente a la siguiente ronda sí señor vale muy bien continuamos aquí con el partido tenemos aquí que comience sí señor ya estamos listos y ya estábamos aquí iniciando acaba de empezar y tenemos uy no casi casi el primer gol para bueno no hay problema continuamos aquí narrando cada momento vos Oscar que pierde el tiro Hawks buena qué tiro buen tiro en bicicleta para bueno no hay problema Chris uy qué buen redirect no no le alcanza vos Oscar le alcanza medio salvar como a despejar para bueno no hay problema explota el compañero Chris Hawks se posiciona qué buen Ferg le hizo el compañero la sopa creo que fue sí la sopa ok muy bien vuelve a quedar centrada uy casi casi ok muy bien la sopa lleva el control desde la pared pero Chris se la alcanza a rechazar a quitar pero bueno vos Oscar la vuelve la retoma desde la esquina un pequeño pinch entre Chris y vos Oscar uy vuelve a quedar central en el territorio Max Tiger vamos a ver qué tal uy qué buena ahí el Spuzzy el Giron Tunnel la alcanza a despejar Chris que la manda al centro y queda para Hawks uy no casi 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 le da el tiro pero no le alcanza Aception que lleva el control un buen fake le hizo a él Spuzzy vos Oscar que se le quita la jugada a Spuzzy ah no Aception perdón me confundo ok Chris es Spuzzy ahora sí es Spuzzy intenta hacerle un pequeño dribbling Hawks se la manda un pequeño rebote de la pared a ver queda en el aire no ok Aception que toma el control es un tiro largo vamos a ver Boss Oscar que se posiciona vuelve cancha sola y sí señor tenemos aquí el primer gol por parte de Killers Gaming un buen pase por parte de vuelve y es pase de Boss Oscar y es gol de Aception estos dos personajes se entienden muy 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 bien pero bueno Steve ¿qué tal fue el gol? pues nada pues ya por parte de Max Tiger parece que se enredaron un poco ahí hubo una mala hubo una mala ocupación y lo que tú acabas de decir realmente es cancha sola y ya pues por parte de Killers Gaming aprovecho el horror para no hacer un brazo sí señor ok muy bien uy hay Aception que vuelve a hacer en centro cancha sola vuelve cancha sola no vuelve cancha sola pero bueno compañero Steve ¿qué pasó ahí? no pues ya realmente Max Tiger está teniendo problemas a través de rotación no sé si realmente intentaron despejarla intentaron despejarla y nada ya esperamos que el equipo de Max Tiger se despera otra vez a retomar ok muy bien vuelve a la sopa que hace un pequeño que buena salvada compañero vuelve la retoma el boss Oscar que la manda de la esquina vamos a ver que tal vuelve hace un pequeño driveling es fácil que se la gana Exception que buena papá que la manda de la esquina vamos a ver que tal quien la retoma Gris uy que buena que la sopa que la vuelve la retoma la recupera el boss Oscar que la salva what a save le dice sí señor peligroso en el territorio de Killers Gaming anotamos el segundo gol por parte de Killers Gaming claro que sí compañeros hay el hox con toda la nalga derecha la mete buenísima compañero Max Tiger está empezando a 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 claro que sí muy bien la sopa que lleva al control Exception que buuh que buen reír pero es fácil el alcanza a a salvar muy muy fácil ok muy bien que acaba la gris anot que para Exception hay que toma el control pero es fácil se se alcanza recupera la prácticamente la salva, vuelve a ir la sopa que la retoma desde el aire, pierde la posibilidad de la dribbling, vuelve a quedar centrada, vamos a ver qué tal, exception, qué buen redirect, claro que sí compañero, ahí retomó el golazo y el pase que le hizo el compañero fue así, pero bueno compañero Steve, qué tal fue ese gol. Veo a un jugador de Max Tigger que intentaba despejarla, pero lo que en realidad hizo fue centrar el balón y esto pues aprovechó Killer Gaming, el centro que hizo equivocadamente el jugador de Max Tigger para hacer su tercera noticia. Sí señor, ok muy bien, vos sos caray que la mandas de la pared, vamos a ver qué tal, la sopa que toma el control, uy es un redirect, no, la exception hay que la intenta recuperar pero bueno no le alcanza, bueno no hay problema vos sos caray que se la deja el compañero la sopa, uy, bueno la rotación ahí estaba un poco arriesgada, pero bueno no hay problema vos sos caray que vuelve a control, pequeño air dribbling, un pinch, no, no es el pinch, pero uy, uy, dios, bueno, bueno, bueno Steve, qué pasó ahí, porque pasó de todo. Sí, o sea realmente la sopa, le dio sopa a todos, por tirar, hizo un pequeño globito, no sé si lo entenderíamos de esta forma y los dos defensas, los dos jugadores que estaban defendiendo por parte de Max Tigger no alcanzaron a despejarla y pues sería el cuarto gol por parte de Killer Game. Y para este quinto gol, pues exception con un buen remate por aéreo, pues ya sería el quinto gol por parte de Killer Game. Ya un minuto para que termine este partido realmente empacar, se puede lograr, un minuto o cuatro goles se puede lograr, pero esperemos a ver cómo el equipo de Max Tigger reacciona en frente a esta goleada que ya lleva por parte de Killer Game. Sí señor, ok, muy bien, continuamos aquí, uy, compañero streamer, creo que tenés mal las barritas de las victorias, pues Max Tigger lleva las dos victorias. No, me refiero al partido. No, no, sí, sí, no, sí, ya lo corrigió, no, 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 sí, perdón, es que fue que vi por un cambio que estaba en Max Tigger, pero no, ya está arreglado. Ok. Sí, 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 yo no me refería al stream, pero bueno, 10 segundos para que termine este gran enfrentamiento, y aquí la siguen luchando los compañeros, pero bueno, 3 segundos, vamos a ver qué tal, vamos, compañeros, bueno, aquí ya la tercera, o segunda, no estoy muy...